si era muy buenos días tengan todo el domingo 5 de junio del año 2022 qué bueno que están con nosotros vamos a enviar un saludo a chelena pérez antonio pérez en el bronce y jenesis pérez kirin efectivamente vamos a un saludo y yo rodríguez en newberg y alegría ni señores y señores y es que la temperatura amanece los 63 grados para hay se dice que va a subir las 75 grados para hay como pueden ver está soleado en el día de hoy señoras y señores mandando un saludo a deis y mendoza a rafa edu y rosado en puerto rico y a rosa margarita pérez en florida kirin señor y señor y es que el equipo de los mes y los yankees ganaron en el día de allá respectivamente rafael corazón efectivamente señores seguimos exhortando a que se sigan protegiendo y se pongan las dos vacunas y las dosis de refuerzo el cobre 19 no ha terminado efectivamente nuevamente el equipo de los mes con los doy y los yankees de nueva york otra vez con el mismo equipo de fondo y tres señoras y señores seguimos lamentando las 19 muertes de los 19 niños allá en testa vuelvo y repito la policía no acto de manera rápida señores no queremos que esto suceda resultamos a la policía policía al cuerpo policial de cada país del mundo que reaccionen inmediatamente y no podemos seguir continuando de que estos psicópatas maten discriminadamente niños y personas inocentes aquí desde el bar y trimón avenio les informó rafael ángel pérez que pasen happy sunday happy sunday bye bye feliz domingo